hola bienvenidos de nuevo a mi canal me presento para los que no me buscáis soy alberto un libro con barba el libro de ciber dark el barbas como se puede ver y bueno pues hoy toca reseña además toca una reseña un tanto diferente porque vamos a reseñar tres libros vale aprovechando que en algún momento en el canal saldrá la reseña del último premio minotauro el de 2023 hija de la frontera pues se me ha ocurrido hacer un pequeño repaso a lo que es en los premios minotauro y hablar un poquito de los tres últimos premios minotauro que es más o menos un poco así los que tengo más más frescos bueno que es el premio minotauro lo primero bueno pues el premio minotauro como bien dice es el premio que concede la editorial minotauro que como supongo que todos lo sabréis es la sección dentro de planeta dedicada a a editar libros de fantasía terror ciencia ficción etcétera y además tiene una particularidad de que al menos por lo que he visto en la wikipedia es el premio con mayor dotación económica del mundo según dice la propia editorial minotauro vale de hecho en su momento tenía un premio económico de 18.000 euros y luego posteriormente parece ser que ya se ha dotado de 6.000 ha habido momentos de 10.000 euros es un premio que se empieza a conceder en 2004 vale el primer ganadores máscaras de matar de león arsenal y el jurado estaba compuesto con por gente pues bastante reputada dentro de lo que es el hundillo de la ciencia ficción fantasía terror para que os hagáis una idea el primer jurado era fernando sabater alex de la iglesia ángela valvey ganadoras y mano creo también del premio planeta marcial soto y laura falco lara y el secretario era francisco garcía lorenzana luego lo que ya se fue haciendo era más o menos mantener un núcleo parecido dentro de lo que es el jurado pero siempre añadiendo al ganador del anterior premio así en el 2005 se premiaba los hecarios del cielo de rodolfo martínez 2006 señores del olimpo de javier negrete esta es maravillosa esta es brutal 2007 la ganadora es clara daoces con gócica en el 2008 gana el libro de novak de federico fernández giordano 2009 el templo de la luna de fernando fernando j lópez del oso es el hijo de jimena del oso vale para que se lo esté preguntando en el 2010 tenemos a víctor con de crónicas del multiverso primer premio que gana vale de hecho es el único que ha ganado dos veces el premio ciudad sin estrellas de monse paz es la ganadora del 2011 en el 2012 tenemos la torre prohibida de ángel gutiérrez y david zurdo 2013 panteón de carlos y si 2014 carlos molinero se lleva el premio con verano de miedo en el 2015 elio quiroga gana el premio con los que sueñan que posteriormente ha salido de la continuación publicada en apache vale en el 2016 josé antonio marcos antonio fideu lo gana con los últimos años de la magia 2017 nieve en marte de pablo tebar goyanes en el 2018 y 2019 no hay premio no sé si es por se declaró descierto o porque porque estaban preparando algo nuevo y digamos que empieza una nueva era por así decirlo en el 2020 2020 tenemos frontera oscura de sabino cabeza a win 2021 más fría que la guerra de fabián plaza miranda y en el 2022 horizonte de estrellas de víctor conde que repita aunque sea execo con guillén sánchez de acuerdo bueno yo lo vengo a hablaros sobre todo de estos tres últimos a ver comentar que los cambios en el jurado es que ha habido mayor participación por parte de la asociación pórtico la antigua como 100 conocida como a fc t no sé si me olvido alguna letra a veces yo siempre he llamado a bc de vale pórtico la asociación española de fantasía ciencia ficción y terror además de también participar el anterior ganador del premio minotauro así como han ido también invitando a bien sean libreros blogueros etcétera pero que tengan cierta relevancia dentro de lo que es el fandom por ejemplo en el último premio hemos tenido participando a el caballero de la voz sonriente y en el anterior tuvimos a silvia brome que es una de las libreras de referencia que hay en en twitter de acuerdo entonces yo lo que vengo a hablaros es sobre todo de los tres últimos bueno de tres de los cuatro últimos vale ya habrá otro vídeo dedicado solamente a la hija de la frontera venga hablaros de frontera oscura de sabino a cabeza win no sé si saldrá porque creo que saldrá por aquí la portada más fría que la guerra de fabián plaza miranda y horizonte de estrellas de víctor condigín sánchez que además es el que me ha ido más recientemente la verdad que estoy muy contento con este nuevo cambio bueno aparte luego había otras cosas como la participación dentro del festival celsius donde llevan ya varios años un par de años dando charlas allí a la hora de presentar lo que es el primer minuto auro y dar a conocer además a los finalistas del año y luego la presentación del libro se realiza en el festival de de sitz es porque más o menos viene a coincidir con la puesta a la venta del libro lo cual a mí pues igual también me parece otro verdadero acierto por parte de la nueva dirección editorial de minotauron y tengo que reconocer que estos tres últimos premios me han gustado muchísimo o sea de hecho es una muestra para que todo aquel que diga que en españa no se escribe ciencia ficción pues qué quieres que te diga que se lo coja se los lea y se lo haga ver un poquito porque son realmente muy buenos en el caso por ejemplo de vamos a ir por orden vale en el caso de frontera oscura de sabino a cabeza lo que tenemos es una novela de ciencia ficción muy interesante a varios niveles porque es muy clásica en su concepción de acuerdo es una novela de personajes pero también de ingenieros porque son dos tripulaciones de dos naves estelares que tienen que resolver un problema vale no os voy a contar tampoco mucho más pero las ideas que plantea a la hora de tratar lo que son los viajes en el tiempo el tema de los agujeros negros el funcionamiento y sobre todo el cómo plantea la ciencia que hay detrás de los viajes espaciales que la ha estado mirando de acuerdo y está basada en la realidad o sea hay estudios verdaderos de cómo se podría desarrollar ese tipo de viaje de hecho incluso algo parecido se planteó que saltó la noticia hace varios años ya de que se había planteado fabricar un motor utilizando una tecnología parecida en este caso lo que la tecnología que utiliza sabino en esta novela lo que hace es digamos que contra como si estuvieras en una alfombra contraer el espacio de tal forma que te resulte más fácil moverte y luego cuando sueltas la alfombra utilizar también ese impulso lo cual a mí me pareció una idea verdaderamente brillante pero donde más brilla verdaderamente la novela es en la resolución del problema que se plantea vale que es el verdadero leitmotiv de toda la novela y en la relación en los personajes porque no es una novela muy gruesa o sea no no me acuerdo cuántas páginas son pero no es muy gruesa pero y es algo que me he dado cuenta que le ocurre lo mismo a las otras dos novelas de las que os voy a hablar vale que son novelas no muy largas pero que trabajan muy muy bien desde el inicio la presentación de los personajes la relación entre los personajes de tal forma que se te hace todo bastante fluido y que según van ocurriendo determinadas cosas hace que los personajes te interesen lo cual en una novela de extensión corta vale creo que no llegan a superar las 300 páginas ninguna de las tres estoy hablando de memoria vale resulta muy 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 importante y nos demuestra la calidad literaria que tiene el autor vale conseguir algo tan importante y tan difícil en tan poco espacio luego además es una novela que a mí me gustó mucho y es una novela que yo recomiendo mucho porque resulta muy accesible a cualquiera que sea un neofito de la ciencia ficción y se quiera acercar a la ciencia ficción por primera vez viendo que es un premio minotauro vale que es un premio prestigioso dentro de lo que es el mundillo literario de la ciencia ficción la fantasía y el terror porque a pesar de que tiene una cierta parte de ciencia ficción dura en cuanto al tema de las explicaciones científicas son muy amenas y son muy accesibles en ningún momento te suelta un un tochazo ni te suelta ningún rollo y queda muy bien combinado con esa parte de de exploración vale no es tanto space opera space opera juega más quizás la última el último ganador bueno el penúltimo ganador del minotaure horizonte de estrellas de víctor conde y guillem hay quizás juega más un poco más la space opera pero aquí lo que nos encontramos verdaderamente eso es lo que es un homenaje a esas primeras novelas fundacionales de la ciencia ficción de descubrir de viajes de descubrimiento y de resolución de conflictos pero escrito de una manera más contemporánea de tal forma que interesen tanto los personajes como las ideas no como ocurría anteriormente como podría ocurrir a lo mejor con clark o cosa con asimov donde las ideas pesaban más que los personajes la siguiente el siguiente premio fue también otra verdadera sorpresa porque además era un cambio totalmente radical de género estoy hablando de más fría de la que la guerra de fabián plaza miranda que además tiene el honor de ser el único libro que ha mordido yedra y mira que le gusta quedarse dormida encima de libros y demás y que no lo sepa y que para mí le dije que es un verdadero honor es el único libro que yedra se ha querido se ha querido comer bien y aquí lo que nos encontramos es yo no sé cómo definirlo a mí yo lo definiría como una ucronía macarra y divertidísima nos encontramos en un mundo diferente alternativo al nuestro o el nuestro vale tampoco quiero decir mucho más por ahí donde la guerra mundial acabó de manera diferente y digamos que europa está dividida o gran parte de europa está bajo el mandato de la unión soviética con lo cual realmente vivimos en una en una guerra fría permanente y en españa el franquismo o el régimen impuesto por franco se ha alargado la novela quiero recordar que transcurre más o menos pues en lo que sería en los años 80 vale estoy hablando de memoria de la ley hace ya dos años cualquier deslí de tiempo espero que se me se me perdone y nos plantea la existencia de una especie como de bichos que cruzan por lo de lo que parece son de otras dimensiones que son súper chungos de matar o sea cuesta un huevo matarlos y que además tienen la habilidad o tienen la problemática de que se pegan a las personas y se las cargan vale de hecho explotan y seguiremos las peripecias de tres agentes secretos vale como si fuera un chiste uno es americano o una americana un ruso y un español que en español es como una versión llevada al extremo de anacleto agente secreto vale porque es un es un medio pringado además está lleno de resentimientos lleno de problemas luego sabremos el porqué que tampoco lo pienso decir la americana tiene además sensibilidades psíquicas y el ruso es quizás el mejor personaje de todos y es el que en muchos momentos añade un toque de comedia a la a la novela con lo cual al final acaba resultando en una ucrania muy divertida donde tienes una mezcla en parte de body movie vale porque se empiezan llevando fatal saber un americano un ruso y un español ya os digo que se odian todos entre sí por así decirlo persiguiendo una 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 conspiración que se desarrolla a lo largo de europa y de nuevo aquí volvemos a lo que he comentado en el premio anterior volvemos a tener una interacción de personajes verdaderamente brutal una recreación de un mundo que se narra a lo justito de acuerdo además es un mundo en el que quiero recordar que kennedy no un mundo murió de hecho la protagonista que tenemos evitó que kennedy fuera creo que era kennedy si es kennedy la kennedy fuera fuera asesinado vale y tenemos una recreación de un mundo verdaderamente fabuloso y que llega hacia la parte final del libro llega a plantear una serie de ideas bastante bastante chulas y que yo creo que daría para una serie de novelas ya bien dentro de ese mundo o bien explotando esa idea que se nos presenta al final todo además ha aderezado con un humor que durante toda la novela con los diálogos de los personajes está soltando una sonrisa y sobre todo una evolución del personaje español que en otros autores habría resultado muy artificial muy forzada pero que en manos de fabián aunque sepas que hay hay algo que hace que el personaje español sea como es cuando se va desvelando esa trama no resulta nada forzado sino que resulta verdaderamente orgánico y al final un personaje con el que cuesta un poco empatizar vale porque bueno ha dicho que era como anacleto pero a ratos me recordaba un poco a a torrentes como una es como el hijo bastardo entre torrente y anacleto agente secreto de acuerdo y con lo cual es un personaje que ya por su propia por su propio ser cuesta un tanto empatizar con él sobre todo además viniendo del régimen que viene con las ideas que tiene etcétera pero que al final gracias a esta evolución que le hace llevar este camino que le marca fabián al final acabas empatizando con él y yo desde luego me acabo cayendo me acabo cayendo bien y luego ya os digo además encima también que me gusta mucho se nota también mucho esa trama de espías que más que acercarnos a las películas de espías altas tipo las adaptaciones de john le carré nos lleva más a unas a una película de espías más como una serie b de misión imposible de las nuevas o quizás una versión de la serie original de misión imposible para que no se acuerde yo si llegué a ver creo que los capítulos de la segunda serie que se hizo que era en color de hecho recuerdo un capítulo que se rodó en madrid ahí en el retiro en el observatorio astronómico que hay en el retiro lo recuerdo con martín landau era el protagonista ahora uno de los protagonistas y ya os digo la novela final se acaba quedando en una cronía que homenajea o al menos a mí me gustó mucho a mi parecer homenaje a esas series películas de espías de serie b donde al final encima acabamos teniendo una muy 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 interesante escena de acción y que no deja en muchos momentos de revisitar esas esa imaginiería de las películas de los espías por ejemplo hay una escena muy muy importante que transcurre de noche en unos canales con persecuciones con vigilancias que a mí me retrotrajo pues ya os digo a todas esas escenas de a todas esas películas de misión imposible y la última que ha sido bueno el penúltimo premio planeta que yo minotauro perdón no planeta es que se ha conocido estos días el planeta con lo cual estoy ahí cruzando es horizonte de estrellas de víctor conde y guillem sánchez vale este es el premio del 2022 yo me lo he leído este año igual es un libro muy muy finito vale y aquí volvemos de nuevo a la ciencia ficción sólo que cambiamos a una novela de reprimer contacto vale no es un primer contacto puesto que ya la humanidad ya viaja por las estrellas ya ha tenido contacto con otras civilizaciones intergalácticas pero en una nave generacional bueno no generacional en una nave que transporta colonos a otro planeta sufre un accidente ciertos colonos empiezan a desarrollar alteraciones genéticas y la nave ha quedado parada al lado de una nave de una civilización alienígena cuasi desconocida a todo el mundo digamos que hablar de ellos todo el mundo sabe que son muy importantes que son nada más una panda de tocahuevos pero nunca nadie ha contactado con ellos directamente o en teoría directamente entonces ahí tenemos digamos una una parte de la tripulación va a esa nave con lo cual podríamos encontrarnos con una versión divertida de rama vale aquí porque aquí se ocurren cosas aquí la nave si está si está habitada y de nuevo donde vuelve a triunfar la novela aparte de presentarnos un montón de ideas para eso un bombardeo constante y de ideas y además de nuevo víctor conde demuestra que se maneja muy bien bueno víctor conde más que nada porque no le he leído nada supongo que también se manejará muy bien en ello vale se manejan muy bien en la creación de seres y tecnologías alienígenas alejado quizás un poco de lo que nosotros nos podamos imaginar vale siempre nos vamos a imaginar cosas tecnológicas hi-fi pantallas y ordenadores hiper mega cuánticos y aquí digamos que ellos dos lo llevan por otros derroteros totalmente diferentes y bastante sorprendentes pero de nuevo donde la novela vuelve a cargar todo el peso y es un verdadero acierto y es lo que sostiene todo el peso del libro es en la relación de los personajes de hecho tenemos varios personajes protagonistas pero habría que destacar a dos uno es la protagonista que es una ingeniera y la doctora que vea digamos que son los dos que llevan en bueno y un marine podemos decir un marines no son marina espacial pero bueno yo lo voy a llamar marín espacial vale perdóname chicos que de nuevo vuelve a pivotar sobre los diálogos y las relaciones de las personas y de nuevo vuelve a ser el punto fuerte de la novela tanto que a pesar de que tiene un giro final que quizás se ve venir un poco vale a nada que hayas leído muchas novelas lo ves venir un poco está bien desarrollado vale de hecho además te lo hueles enseguida porque hay un quizás es la parte que menos es el puntito que menos me ha gustado de la novela que es que justamente antes de que ocurra te va antes de que ocurra ese giro te hablan de algo y dices vale ya está me va a ocurrir esto de acuerdo lo sé quizás es la parte que más me ha me ha chirriado un poco pero qué bueno pero que al estar dentro de una novela mezcla space opera con primer contacto lo puedo entender porque no deja de ser una cosa de aventuras y no deja de ser el típico plan del villano que en algún momento se tiene que se tiene que explicar pero da lo mismo porque como además es dentro de ese plan o sea ese plan va acompañado de los diálogos que hay entre los personajes es que sinceramente y perdón por lo que voy a decir te la suda la que la suda que te chirríe y de hecho al final el libro se te acaba haciendo algo corto porque querría seguir teniendo a esos personajes hablando entre ellos y actuando entre ellos porque ya os digo que es lo que más pesa de del libro entonces me alegra ya os digo me alegra muchísimo esta nueva de rotero que es que están tomando los premios minuto oro porque me estoy dando cuenta que se han valorado mucho más cosas diferentes a lo que se publicaba normalmente porque tenemos una novela o sea no no es todo monolítico vale porque hemos tenido una una novela d viajes espaciales de descubrimiento por así decirlo mezclado con saltos temporales hemos tenido una ucronía macarra vale mezclado con novelas de espías y luego hemos tenido una novela de primer contacto mezclado con space opera y un poco en un homenaje en parte al menos a mí me lo ha resultado a rama pero va siendo divertida con lo cual estoy viendo que jura y todo ello con personajes además siempre muy muy interesantes muy fuertes muy bien caracterizados y donde se premia más la importancia de los personajes y de las ideas que el que el libro al peso vale que es lo que a lo mejor se podría esperar en muchos casos y en muchos premios lo ves que parece que se se premia más el peso que lo que son las ideas de los de los libros así que nada muy contento y esperando ya pues bueno nos queda un año vale para cuando estoy grabando este libro que tengamos ya el próximo premio minotor el del 2024 pero la verdad es que viendo lo que están siendo estos últimos cuatro años incluyó el 2023 con la hija de la frontera me está gustando mucho me gusta mucho este nuevo rumbo que ha tomado minotauro a la hora de tratar y de elegir los premios minotor ahora así que nada yo simplemente pues desde aquí si no los habéis leído os lo recomiendo no tengáis miedo aunque sean ciencia ficción dos de ellos es una ciencia ficción muy accesible quizás la de víctor quizás el último el de víctor y guillem sea un poquito más hard un poquito vale pero no no mucho más vale de lo que ya de lo que podáis pensar de acuerdo y bueno pues eso ha sido todo ya os digo si no los habéis leído yo lo recomiendo son verdaderamente divertidos enganchan muchísimo cada uno os lo vais a meter en 23 días que los que es lo que yo recuerdo que me duro cada uno de ellos y os lo vais a pasar muy bien así que nada pues nada que eso es todo comprarlo y leerlo porque os lo vais a disfrutar muchísimo así que nada pues muchísimas gracias por haber aguantado este vídeo más largo de lo normal y bueno pues abajo tenéis los links para poder comprarlos en ciberdark y que nos vemos en la próxima adiós y 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